Bueno, a todos, ¿qué tal? Estamos hoy en la caja de los comentarios, yo no tenía ni idea de quién son y me he dicho, bueno, pues aquí les traigo. Así que si tú también tienes a alguien en mente, pónmelo en la caja de los comentarios y no te olvides de darte a like. Y por favor, suscríbete, que es importante. Ahora, os dejo con el vídeo. Bueno, pues ahí están Alejandro y Vanessa. Bailan bachata, por si alguien no se ha dado cuenta. El tema, el juego de Carlos Rosé. Uf, no sé de qué parte de España serán. De Madrid, ¿no? Ojo, se ha dado un taconazo a la mano. Qué guapo. Ojo, qué tema, ojo, tío. Ojo, oye, cómo se ve por ahí, ya. Ojo, sensual, sensual. Vale, ea, 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 ea. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Ojo, me encantan esos movimientos que hacen las chicas de pa, 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 pa que no les moleste el pelo. Ay, qué pena la cámara, tío, haberse puesto en otro ángulo, porque lo que han hecho ha sido como una onda los dos, supongo, y habrán vuelto. Una onda lateral, uf. Muy guapo eso. Ojo, que chulo. Vamos. Ojo. Oh, yeah. Oh, sensuales, sensuales, sensuales. Oh. Oh, sí. Yeah. Ojo, son muy bonitos bailando, eh. Ojo, ojo, ojo. Ole. Dios, cómo le atrapaba ahí el cuello, eh. Y ven, salió por la huella. Ole. Sí, 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 sí. ¡Alejandro! ¡Ibaresa! ¡Alejandro! ¡Ibaresa! ¡Bravo! Bueno, chicos, hasta aquí Alejandro Benicia, o sea, me ha parecido una pareja estupendo de lo más estupendo, o sea, tiene mucha sensualidad lo que estamos buscando en esta bachala, así que a vosotros también os ha gustado. Creo que es algo donde le dejes a la caja de los comentarios el próximo artista que estés pensando que te acuerdas de algún vídeo suyo que te suscribas, que es importante. Un saludo a todos y chao.